Luego de revisar las estadísticas, la Liga Zaraperos fue instalada como primer lugar de grupo y ayer ganó su semifinal, tras vencer por noqueada 15 a 1 en 5 entradas al conjunto Leones de Olmeca y obtener así su pase a la final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Con la mirada fija en el horizonte, al igual que el resto de sus compañeros, Gerardo Briones pegó ayer dos cuadrangulares en el Parque Juana Barrete. En una revancha que le costó el llanto, el lanzador Daniel González revivió instantes del torneo pasado, cuando cargó con la derrota del conjunto local. Sin embargo, en esta ocasión defendió la franela verde, hasta el último momento. En este capítulo destacaron los errores del cuadro rival, para facilitarle la labor a los camioneros y corredores antillenses. ¡Es dances! ¡No va! 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 Das fué de la guerra.?! ¡Suscríbete al canal!